Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Fundación surge a raíz del accidente de Santiago, que fue en el 2012, haciendo una práctica de circo, tuvo una mala caída, realmente fue mala caída porque fue a una altura muy baja y bueno, tuvo una quebradura de vértebras a un nivel muy alto, C5, cervicales serían, y bueno, queda como secuela, una lesión medular, donde en un principio había quedado con una cuadriplejía. Después de rehabilitar y mucha disciplina en la rehabilitación, fue recuperando parte de la movilidad de su cuerpo y hoy por hoy, de la cintura para arriba, tiene toda su movilidad y sus piernas todavía no hay ningún indicio. Y realmente que la Fundación nace porque nosotros tuvimos un largo camino lleno de obstáculos, donde nos encontramos con muchas cosas que siempre tuvimos en mente, nosotros podíamos solucionar estos obstáculos, pero siempre íbamos pensando en la gente que no podía llegar a resolver estos obstáculos. Cosas como, por ejemplo, diagnósticos que no estuvieran acertados, especialistas que no fueran los adecuados. Entonces nosotros pensábamos, realmente un mal diagnóstico puede tener una secuela muy grande en la vida de una persona. Nosotros tuvimos muy mala experiencia con médicos de la capital de nuestra provincia, en donde hasta el día del accidente pensábamos que era lo mejor que había y resulta que fue un diagnóstico muy frío, los médicos fueron muy duros. Si bien cuando existe este tipo de accidentes y una lesión como la que tuvo Santiago, Santiago, siempre son diagnósticos duros porque la misma lesión, el mismo accidente es duro, pero bueno, en ese momento fueron muy fríos, se entraron solo en lo que ellos hacían y nunca nos hablaron de lo que significaba una rehabilitación, de buscar otros especialistas, del complemento, de mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, siempre tuvimos en mente, a partir de todo lo que nos fue sucediendo, siempre tuvimos en mente formar una fundación y poder ayudar y asesorar a otras familias y por lo menos allanarle el camino de alguna manera y que no pasaran por todo lo que pasamos nosotros, que más allá de lo duro que fue la experiencia con un familiar tan cercano, que fue nuestro hijo, poder tener algunas herramientas que alguien te asesore y te ayude a, digamos, a transitar este camino. Entonces la fundación nace con ese objetivo. Bueno, me imagino que como mamá en un principio habrá sido el por qué a mí y después el para qué, ¿no? Y en este camino que, bueno, ya vienen caminando desde hace un tiempo, también se encuentran con una ciudad o contratando de alguna manera de que sea una ciudad más accesible a todos, porque nos pasa a nosotros. Hace poquito yo me caí en una esquina con las rampas de nuestra ciudad que son complicadas, con muchísimos negocios que no tienen ni siquiera acceso a una silla de ruedas, por ejemplo. Sí, nosotros empezamos un trabajo el año pasado, hicimos todo un relevamiento en la ciudad, donde convocamos a colegios secundarios y justamente buscamos que fueran colegios secundarios los chicos del último año, de sexto año. La idea no fue de casualidad, sino que justamente fue con una causa. Ellos son nuestros jóvenes y van a ser nuestros futuros profesionales o no. Pero la idea era que desde ese lugar empezaron a tomar conciencia y que todo lo que proyectaran en sus vidas tuvieran en cuenta lo que era la accesibilidad. Verdaderamente que Río Cuarto es una ciudad que no es accesible para nada. No tenemos, digamos, una persona con movilidad reducida y no solo alguien que esté en una silla de ruedas, sino personas con muleta, jóvenes con tacos, personas obesas, digamos, mamás con changuitos, digamos, para nadie es accesible. Entonces, bueno, apelamos justamente en el trabajo que hicimos, lo llamamos la ciudad invisible, porque es la ciudad que no se ve, digamos, el común de la gente, no visualiza estos obstáculos, estas cosas que están pasando y realmente no hay acceso a nada. No tenemos rampas, no tenemos veredas accesibles, no tenemos transporte accesible, los comercios no están accesibles. Digamos, cuando uno habla de un comercio o de un lugar, por ejemplo, un bar, una cafetería, un restaurante, no solo hace referencia a una rampa, sino después entrar al lugar, poder desplazarse en el lugar, que el mobiliario muchas veces, las mesas son bajas y la persona con silla de ruedas no puede. ¿Querer ayudar tampoco pueden lograr? Exactamente. ¿Por el desconocimiento mismo? Por el desconocimiento mismo. El personal que no está tampoco capacitado, no sabe cómo recibir a una persona con discapacidad. Los baños que no están adaptados, no tenemos los edificios públicos nuestros, la municipalidad, el correo, los ascensores, digamos, es justamente la ciudad invisible, lo que no se ve. Por otro lado, desde el punto de vista municipal y provincial, tenemos todas las ordenanzas para que estos lugares sean accesibles, pero hoy por hoy el Estado está ausente en esto, no se cumple. Entonces, por eso nuestra campaña ha sido partir desde gente común, desde el ciudadano común, apelar a la conciencia del ciudadano común, para que pueda, justamente entre todos, hacer que Río Cuarto sea una ciudad accesible. ¿Y por dónde seguimos entonces? ¿Cómo hacemos o qué están ustedes proponiendo desde la Fundación? Después que han visto todo esto, han recabado todos estos datos, ¿cómo sigue esto? ¿A corto, mediano y largo plazo? Bueno, en un principio lo que estamos haciendo es con toda la gente, dentro de la Fundación tenemos distintos equipos en distintas áreas técnicas que son de arquitectura y legal. Bueno, conjuntamente con esas áreas estamos preparando un informe, un pedido al Intendente de la Ciudad y al Presidente del Consejo Deliberante que se cumplan, hacer que se cumplan las ordenanzas que hacen que los lugares sean accesibles. Por otro lado, apelando a la buena predisposición de los vecinos, de los ciudadanos, en que arreglen sus veredas y como un tercer eje estamos trabajando con los colegios, dando charlas de concientización en accesibilidad. Hemos preparado también una maratón donde lo queremos hacer también, la maratón se denomina Celebra la Vida y tiene un mensaje que es de concientización. Y bueno, estamos haciendo muchas actividades desde distintos lugares para llegar a distintos públicos. Tenemos pensado hacer un espectáculo musical, otro de arte, como tocando distintos públicos y que cada uno desde su lugar pueda aportarnos y ayudarnos, porque esto realmente es lo que tenemos que hacer entre todos, porque si no, Río Cuarto no puede ser accesible. No es solo la responsabilidad del Estado, sino también la del ciudadano común. Bueno, eso se trata de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, de los que forjamos el destino de nuestra ciudad en el día a día. Y bueno, estos cambios a veces nos cuestan, porque aceptar el cambiar nos cuesta. Hasta que nos toca o le toca a alguien cercano a nosotros o no, porque hay gente que pronto no, pero se trata de eso, de crecer como sociedad y de ser y de comprometernos. Y de pronto, bueno, cada vez, me parece que cada vez hay más, no sé cómo ves vos, este compromiso de la gente, cómo lo ves, cómo lo está tomando la gente y a dónde se pueden sumar aquellas personas que hoy te están viendo y que de pronto dicen, bueno, yo quiero con mi granito de arena empezar a hacer algo. Bueno, el cambio realmente nosotros, la experiencia que tuvimos con los colegios secundarios fue muy positivo porque han servido de agentes multiplicadores. Realmente, cuando uno le explica a la gente y le hace tomar conciencia, automáticamente empiezan a ver y a observar cómo está el medio que los rodea. Entonces, ha generado un buen impacto, mucha gente que se está sumando desde distintos lugares y para poder sumarse, nosotros estamos en la calle Tejerina 241, Planta Alta, y el teléfono es 4621-356 y si no tenemos la página en Facebook de la Fundación, que nos pueden escribir ahí para sumarse y apoyarnos en esto, que me parece que, como vos dijiste, el poder estar en una ciudad, nosotros hemos elegido nuestra ciudad para desarrollarnos, para crecer como familia y hoy por hoy que nuestra propia ciudad sea una traba para seguir desarrollándonos es muy difícil, entonces creo que cualquier ciudadano no está exento de que pueda pasarle algún accidente como el nuestro y que creo que tiene que tomar conciencia de la importancia que es aportar desde el lugar que esté y como sea. Gracias.